¿Qué es la prueba del Campeonato de España? Me costó mucho la verdad y hoy domingo la verdad que mucho mejor, he salido cuarto, me he colocado tercero, a mitad de me han tenido una caída me he puesto segundo y ya he mantenido el ritmo segundo, segundo, segundo y he terminado segundo. Muchas gracias a todos mis patrocinadores y nos vemos en la próxima.